Mi nombre es Hilda Georgina Duarte Solórzano y soy la responsable de los proyectos de atención social. Tenemos el taller de cerámica que elaboramos todo lo que son cosas ornamentales como son maceteras, móviles, ángeles, estatuías de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María. Hemos tenido suerte porque hemos vendido, pero no es lo suficiente, necesitamos que se venda más lo que producimos, pero también necesitamos proyectarlo. Y en cuanto al taller de costura que hemos estado en alianza con la Escuela de Oficio Hugo Chávez Frías, estamos capacitando a mujeres, a mujeres protagonistas que se dice, ¿verdad?, para que en un futuro ellas puedan tener sus propias empresas en cuanto a lo social. Y entonces eso es un orgullo de la cooperativa, tener esa alianza con la Alcaldía, con la Escuela de Oficio y poder en un futuro nosotros ver también esos frutos que la cooperativa está haciendo. En el taller de costura se venden los juegos de ropa de cama, se venden mosquiteros. Y lo que se hizo en el año, todo lo que nosotros vemos en la tiendita, que se elaboraron cojines, se elaboraron almohadas, se elaboraron delantales, se elaboraron cosas para la cocina, como son vestidos de licuadora, todas esas cosas pues elabora el taller de costura. En los paneles solares también, sabemos que la cooperativa tiene este proyecto de paneles solares y también estamos ofreciéndoles para que vengan a comprar los paneles solares a la cooperativa porque los da un buen precio. En cuanto a bisutería, manualidades, también estamos elaborando bisutería. Queremos proyectarlas para este próximo año, lo que es la bisutería, lo que es manualidades, bordado y tejidos, ¿verdad? Porque sabemos que eso ha sido lo que hemos estado haciendo por años y ha sido un proyecto que nos ayudó porque hasta en los Estados Unidos las bolsas tejidas se vendieron. Sabemos que nuestra tiendita se llama el portal artesanal que vende lo que producimos. ¿Y cómo mira el futuro de los proyectos? Para un futuro yo pienso que el proyecto de atención social va a venir haciendo, va a venir haciendo lo que ha hecho siempre pero con cosas finas, con enmaltados, vitrificados y de futuro pensamos de que también en el mismo taller de cerámica podemos implementar el taller de serigrafía donde podamos ofrecer serigrafiado. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!